Guzmán Luciano, él es un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, él ha estado aquí en el programa en otras ocasiones. Si mal no recuerdo, él estuvo con nosotros compartiendo el segmento de la entrevista en virtud de unas aspiraciones que él tenía en el pasado proceso y hoy nos acompaña. Él es igual que un amigo mío, un amigo de mañana, que es un eterno aspirante. No diga eso. El único que el otro es a la guasa. Ah. Y sacaría. Regidor, un saludo especial a don Lenci Vargas. Bueno, Zacarías, qué bueno que esté con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. También es productor de radio. Sí, ¿y Lenci? No, Zacarías. Tacón NSG, Víctor Mañaná y Domingo Ureña. Y de último la primera, la que es dueña de la noche, pero vino fuerte hoy. Vino tirándole a todo el mundo. Y además ella tiene dos condiciones. Aparte de ser dueña de la noche, también tiene parte de la mañana. Porque ella deja para que los mañaneros se nutren de lo que ella deja en la noche. Entonces tiene doble sentido este programa, dueño de la noche y parte de la mañana. Bueno, vamos a comenzar por lo que acabamos de terminar, tus aspiraciones. ¿Aspira? ¿Tienes tendencia? ¿Está con Guido? ¿Está con Luis Abinader? ¿Con Paliza? ¿Y qué aspira? Lo primero es que nosotros debemos llegar a un gran acuerdo interno. Porque un ruido en una crisis, en medio de una crisis, no nos conviene a los parlamentistas. Nosotros no podemos imitar errores del pasado. Yo creo que Guido es un dirigente importante del partido, como lo es Ramón Alburquerque. Pienso que el partido debe abrir un abanico de concertación para salir bien de este proceso. De que tengo alguna corriente a lo interno en Santiago. Y de hecho, quiero, antes de que se me olvide, decirle que le envío un saludo al próximo alcalde de Santiago. Especialmente a Bélgica y a sus amigos que conforman esta tribuna. A Bélgica y a los demás. ¿Y quién es el próximo? Ulises Rodríguez. Ah, pero Ulises está bien, amigo de nosotros. Sí, sí, sí. Ulises bien. Será el próximo alcalde, sin duda, Santiago. Puede ser un buen alcalde. Mira, Ulises es una mercancía fácil de vender, carisma. Lo único que no se compra en política es la simpatía. Y Ulises cae bien ampliamente al interno del Partido Revolucionario Dominicano. Y fuera, es que él cae también bien a los miembros de la oposición. Pero si tú ves, Ulises es una marca. Tú vas, cualquiera de ustedes que vaya a la capital, llega a Proindustria, que era una institución que no la conocía nadie. Y ya Proindustria la conoce el mundo, después de Ulises estar ahí. Tú vas y el trato que dan ahí es un trato de humanos, gente que se familiarizan contigo, inmediatamente te ven. No digas que no te conocen. Inmediatamente hay un trato. Te o no esté Ulises Rodríguez ahí. Ojalá ustedes puedan ir un día, que anden por la capital y entrar para que ustedes ven. Él me debe una visita a mi casa. Yo voy a visitarlo a él. Siempre nos juntábamos. Yo sé que él va. Y él está escuchando el programa. Ulises es muy amigo mío. Entonces, ¿solo Ulises aspira o hay otros? Mira, habrán otros aspirantes para cumplir requisitos. Tienen derecho y pueden hacerlo. Pero la realidad es que Ulises va a ser el candidato del Partido Revolucionario Moderno. No hay duda. Además, hay un camino recorrido. Y nadie se devuelve para atrás después que tiene un paso hacia adelante. Y la sociedad le debe. Ya Ulises fue un candidato que se vendió. Que la gente lo asumió. Y no conocía algo de Ulises. Que es un animal trabajando política. Y déjame decirte algo. Ulises renunció a una candidatura a diputado que la ganaba ampliamente. Posiblemente el más votado en la circuncrición. Para asumir la candidatura a alcalde que nadie la quería. Y además, cuando Ulises asume la candidatura a alcalde, se dinamiza la candidatura de Luis Abinader en Santiago y en el Cibao. Por eso, hay un repunte rápidamente a la candidatura de Luis Abinader. Bueno, si yo aspirara a buscar a ti como asesor, como vocero, lo está vendiendo bien. Yo te dije lo que el trabajo que tiene en este momento en la base de partido. Ajá. O sea que él aspira. Aparte de la PIRAL, Zacarías. Y voy ahí con mi pregunta, Zacarías. Pero ya con su... Con un... Con un asistente. Con un asistente. En otra fase. Déjame yo hacer la pregunta mía de una vez, porque realmente el tiempo hoy es muy corto. Bueno, Zacarías, dentro de la crisis que están viviendo los partidos en este momento y lo que se avecina en la convención del PRM, ¿qué tú crees que pudiera pasar? No, yo estoy ponderando lo que no debe pasar. Yo te acabo de decir que la dirección del partido debe hacer una parada obligada ahora y reunirse con Guido, con Alburquerque y llegar a un acuerdo. Porque déjame decirte, en la crisis tú no puedes sumar más crisis, porque es un problema. Entonces yo creo que cualquier ruido en medio de la crisis es un problema que le genera al presidente y al PRM que nosotros no podemos darnos el lujo de eso. Guido ha hecho un papel estelar. Quiera o no entender la gente, él ha tenido un papel en su participación porque él ha logrado parar el flujo de compañeros. Digo, Gustavo, para que no se vaya a otro partido ahora, cuando él salió. Entonces yo creo que eso hay que ponderarlo. Además, Guido es un fajador que ha riegado su propia vida defendiendo el Partido Revolucionario Moderno y el PRD cuando estaba en el viejo partido. Yo pienso que debemos pisotear la diferencia y comenzar a ver la cosa más profunda porque no luce un encarceo en estos momentos de ningún dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Lo que más es vulnerable ahora mismo es un gran acuerdo a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. El problema de Zacarías es que desde que Luis Abinader asumió la presidencia de la nación, muchas de las posturas que uno ha escuchado de esas personas que usted ha mencionado en este programa han parecido posiciones en ocasiones como beligerantes. Entonces, ¿cómo se le puede poner un freno a eso para tratar de salvar lo que potencialmente puede ser el PRM con miras hacia el 2024? Mira, pero Guido puede ser un gran secretario general en un gran acuerdo nacional con la corriente interna del Partido Revolucionario Moderno. Yo pienso y reitero mi posición de que yo no le voy a dar golpe a un compañero que se la ha jugado, que ha hecho un trabajo, que tiene debilidades como la tengo yo y la puede tener cualquier compañero. Pero hoy yo creo que la dirección del partido debe mirarse en el espejo del pasado, que no podemos volver al pasado. La idea de la discordia, don Zacarías, ahora mismo dentro del PRM, Partido Oficialista, Partido Revolucionario Moderno, ahora mismo se sitúa en la convocatoria a una llamada convención de delegados y Guido se opone, entiende que debe de ser una asamblea general de todos los miembros con derecho a voto, de acuerdo al padrón, para elegir sus autoridades. ¿Usted se inclina hacia dónde? ¿En esa tesitura que hay? No, porque la metodología no importa. Hay que ver lo que va a decir en una rueda de prensa que tiene mañana. A las 10 mañanas. A las 10. Entonces, la metodología, porque eso está consignado en los estatutos del partido. ¿El qué? Esa metodología de delegado. ¿De convención de delegados? Claro. Sí, Rafael Santos lo dijo, pero él plantea el derecho a que toda la base sea la que decida. Ese es su planteamiento y hay que respetarle su planteamiento. Ahora, yo pienso que él no puede encasillar al partido y por eso yo propongo una cumbre de los dirigentes para que lleguen a un gran acuerdo y que le den participación a Guido y a su gente. Entonces, yo creo que es mejor una gran concertación que un ruido en medio de la crisis. ¿A qué usted aspira? Yo aspiro a que Luis Abinader se realiza cuatro años más y aspiro a que el licenciado Ulises Rodríguez sea el nuevo alcalde de Santiago y así lo siento en los barrios y en todos los sectores de Santiago. ¿Y las propias? ¿Y las propias? Exacto. Sí, pero no puedo, independientemente de mí, la primera aspiración mía es primero que Luis tenga la posibilidad de reelegirse, que como va la cosa, si no hay un apagón más profundo, pienso que puede reelegirse y que Ulises sea el alcalde. De nada le sirve a una persona ir a una sala capitular para únicamente ocupar un asiento. Además, yo quiero, si llegaras al ayuntamiento de Santiago a ocupar un asiento, ser diferente. Pero yo no quiero ser uno más. Que cuenten uno más. ¿Pero si es oposición va a ser diferente? ¿Si es del mismo partido no va a ser diferente? No, es que es el criterio que tienen muchos que van ahí, que tienen necesariamente, por ejemplo, si yo estoy con Ulises, Ulises Lacaz, yo tengo que hacer lo que Ulises lleve a... No, ve lo disidente que hay dentro de los diputados. Pero usted está trabajando en este momento para ser candidato a regidor, diputado o a qué circuncisión, porque si usted está esperando que los otros ganen y usted no está haciendo su trabajo, le van a comer los caramelos a otros. No, los caramelos están guardados y bien guardados. En la circuncisión 2, el hombre tiene una buena... Esa 2 es muy difícil. No, 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 pero donde él llega no. Pero ya antes de culminar, que ya vamos a culminar la entrevista, hemos hablado de Guido, pero no hemos hablado de Rafael Albuquerque. Sí, yo lo he mencionado. Ramón, Ramón, Ramón. De Ramón Albuquerque, que hoy manifiesta, nada más y nada menos, que el partido puede quedarse solamente con la sigla y sin masa. Mira, Guido tiene una posición menos beligerante que Ramón Albuquerque. Ramón Albuquerque no se sabe si le está hablando a miembros del Partido Revolucionario Moderno y le está hablando a su compañero de la oposición. Pero aún así, yo creo que independientemente de la posición de Ramón Albuquerque, que entiendo que es como un padre de familia, un malcriado, vamos a juntarnos. ¿Qué es lo que tú quieres? Vamos a llegar a acuerdo. Y eso es lo que yo entiendo. O sea, ¿qué es lo que usted quiere? ¿De un cargo o algo así? ¿Usted se refiere? No, no, a llegar a acuerdo en la dirección del partido, porque aquí hay una cosa que hay que tenerla y hay que subrayarla. Los espacios de la dirección y los dirigentes medios en los empleos del gobierno, eso es innegociable. Y hay muchos compañeros que esperan que en algún momento se le tome en cuenta. En eso yo me inscribo y no renuncio a eso, no renuncio a la defensa de que los compañeros le den su espacio en el gobierno, independientemente de que reconocemos que el gobierno es para todos, pero ellos se fajaron. Pero no todos, no toda la masa ya está en el gobierno. No, 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 no han podido ubicarlo. No han podido, no. Porque no hay empleos, porque ya sacaron a todos los peledeístas. No, no. Barrieron bien barrios. No, 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 eso no es verdad. Ah, no. Hay muchos peledeístas trabajando, han encontrado muchos padrinos. Este es el partido que ha padrinado más contrario en el poder. Pero además. Pero que llegó con la ayuda de ellos también. Y no, el audio de Lionel Fernández, ¿votaron por él? No, peledeístas, no, la Fuerza del Pueblo es otra cosa. No, peledeístas, peledeístas. Ah, peledeístas, ¿votaron? Peledeístas, está ahí. Votaron por el poder. Y aparte de eso, se capacitaron. Yo creo que ha habido una mala distribución. A Santiago han llegado muchos empleos. Aquí no hay tanto. Sí, han llegado muchos empleos. Lo que pasa es que lo han distribuido muy mal. Entonces así no van a calmar el disgusto. ¿En una sola familia o en dos familias? ¿Usted quiere decirlo? Oye, la mujer vino fuerte hoy. Ella vino. Lo que pasa es que ella quiere dejar temas para mañana. Dejar temas para mañana, pero que solo deje a los que hacen programas en la mañana. Yo soy su amigo, yo soy tu amigo. Ah, pero no es, no, espero, yo quiero que usted salga. Yo. 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 Yo quiero que usted. Y te reitero. Que usted sea diputado, ¿no? Y te reitero mi amistad. Regidor, bueno, hay que comenzar por ahí. Sí, mejor regidor. Pero yo no tengo, vuelvo y le reitero. O síndico de Pallaro. Pero quiero reiterarle a ustedes. ¿Usted es de Santiago? Lo estoy hablando con el corazón. Sacarías, ¿usted es de Santiago? No, yo soy de La Línea, yo soy de La Línea. Ah, usted es de La Línea, pero los apellidos son de Santiago. ¿De qué sitio, de La Línea? De Restauración. Es una vez en esta oración, dijo Gacón Maglúcar. Ay, yo voy para allá donde te habla, tío. Quiero decirle. Ustedes, ¿cómo enocio yo? ¿Cómo fue que dijo? Que no es aspirar por aspirar. Y yo no quiero llegar, vuelvo y te reitero, a un espacio de la sala capitular donde yo llegue a sumar uno más de lo que ha pasado por ahí. Y yo, mi deseo es que, reitero, que tanto Ulises como el presidente de la República, Ulises alcalde y el presidente que sigue cuatro años más, yo tengo un espacio ya garantizado. Brevamente, ya nos vamos. Tenemos de Zacarías a Zacarías. ¿Usted está de acuerdo con cambiar la constitución? No, porque el presidente ha estado llamando a un diálogo y la oposición se ha opuesto. Es un escenario propicio para que usted vaya al debate. No se ha presentado ni siquiera a la discusión del debate y se van porque ellos están ahí, la dirección de esos partidos representando a esa franja, a ese colchón de abajo, que lo vigila, vigila su comportamiento, porque es un diálogo. ¿Por qué yo voy a reunir a un diálogo? Bueno, terminamos. Franco, abierto, democrático, participativo, como quiera el gobierno. Ya terminamos. Y yo estoy de acuerdo con... Ya terminamos la entrevista. Otro día vamos a seguir. ¿Usted se considera de la base o de los de arriba? Bueno, Zacarías Guzmán Luciano ha estado con nosotros, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Ha hecho, pues nos ha honrado con su presencia en el segmento de la entrevista y nosotros agradecidos de que esté acompañándonos o compartiendo con nosotros este momento. Nos vamos a un corte para publicidad. En restauración hace un frío, me encanta restauración, un chivo buenísimo. Zacarías, gracias, gracias.